Todo el mundo tiene una familia, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo se quiere llevar bien con el que tiene al lado, entenderse con sus hijos, ir contento a trabajar... Al final, todos queremos lo mismo. Madre de 11 hijos y formadora en organización del hogar, educación familiar personalizada, mentoring familiar y cuidado de la pareja. Si tú estás bien en casa, todo funciona. Como estés mal en casa, puedes tener un súper trabajo que da igual, no funciona. Creadora del método Apapacho. Hoy tenemos con todos nosotros a Lourdes Álvarez. Tú no entiendes que él es hombre y le estás pidiendo peras al olmo. Y cuando él no entiende que ella es mujer y le está pidiendo peras al olmo, tú le estás pidiendo a ella que no le dé vueltas a las cosas. A la mujer la tienes que querer, no la tienes que tener. Entonces, ella necesita también que la entiendas. El corazón de una mujer hay que conquistarlo. ¿Por qué le ha dado el corazón a otro? ¿Dónde estaba este esposo? Hay dos causas, las más importantes, que son los motivos principales por los cuales se separa la gente. Uno, el amor es el mejor ansiolítico que hay, ¿no? El amor es reconocimiento y yo te reconozco, te conozco. Es una mujer que es conocida, que te importe lo que me pasa. La finalidad de las relaciones entre los esposos es la comunión. Parece que si no estás bien, no tenemos intimidad. Luego, el tema de la lactancia es una cosa que se está comiendo los matrimonios de una forma que yo, fíjate, yo he dado el pecho a todos, pero creo que el niño tiene que estar en la habitación un tiempo y luego hay sensualización. O sea, la invasión de la intimidad es un error. Es un error absoluto. ¿Cómo gestionas una familia de 13 personas? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué cuando uno empieza en la pareja y hay esa máxima pasión, ese máximo cuidado, ese máximo detallismo, y poco a poco, por lo que sea, eso va desapareciendo? Porque el amor tiene etapas. Entonces, hay unas etapas en el amor. Al principio es el enamoramiento. El enamoramiento, decía un psiquiatra, que es una enajenación mental transitoria. Es decir, que es un estado que tiene que pasar, porque si no nos volveríamos locos. Donde se segregan unas hormonas y tal, que te pone... Claro, todo está focalizado a la procreación, digamos así. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, todo eso se pone en marcha, ese mecanismo, pero luego viene lo que es el amor de verdad. Eso es un enamoramiento, es un sentimiento, es una pasión, ¿vale? Pero luego viene el quiero quererte, ¿no? Dice el profesor Rojas, habla Enrique Rojas, que me encanta, habla y dice, ¿no? Decía que hay un libro que tiene que ser el amor inteligente. Entonces, al final, ¿para qué tienes la inteligencia? Para amar mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amar mejor. Y ser consciente de que ese enamoramiento pasa. Entonces, muchas veces, nos enamoramos del enamoramiento, porque es un tiempo, pues, muy bonito, muy tal. Pero, en realidad, donde tiene que ser para conocer al otro. O sea, tú has de conocer a la otra persona, ver si esa persona es para ti. Porque te puedes enamorar de alguien que no es para ti. Claro. Por ejemplo, ¿vale? Qué importante es ver que vamos a una, que los dos creemos en lo mismo. O sea, quiero decir, es muy importante, ¿no? Decía mi padre que ha dado oveja con su pareja. Pero en ese sentido, o sea, es decir que seamos, bueno, si somos de círculos diferentes, bueno, pues, hay un trabajo, ¿no? Hay que buscar ahí un nexo. Claro, y hay un trabajo que hacer. Yo tendré que tragarme a tus amigos muchas veces y tú a los míos y ver a ver. Y luego también pasa que nos anclamos. Yo creo que nos anclamos a veces en épocas pasadas y no evolucionamos. Entonces, tú lo quieres todo. Entonces, tú lo quieres todo. Quieres, no sé cómo decirte, estar casado, pero a la vez tener a mis amigos, pero además mi madre, pero además, no, perdona, ahora tu vida es ella. Y luego todo lo demás gira alrededor. Los hijos han venido luego. Tu madre pasa al número 187 de la lista de los 40 principales. Hay prioridades, ¿no? ¿Entiendes? Con mucho cariño, porque hay que honrar a los padres, claro. Pero tú ya no le pides opinión a tu madre. Si tú has decidido llevar a tus hijos a un colegio, lo habéis decidido juntos, tu madre no le vas a pedir opinión de a qué colegio vas a llevarlo a ese. Lo vas a sacar del cole, pero si a ese cole ibas tú. Ay, mi madre me ha dicho que a ese cole lo iba yo y es verdad que... Y dice ella, perdona, pero si hemos decidido que lo íbamos a llevar a no sé dónde. Por eso hay muchas discusiones, muchísimas. Seguro que eres uno del 90% de las personas que no estás suscrito todavía al canal. ¿A qué estás esperando? Podemos aportar mucho más valor con tu ayuda. Suscríbete, es gratis. Y ahora seguimos con la entrevista. Hay dos causas. Las más importantes, hay muchas, pero hay dos que son los motivos principales por los cuales se separa la gente. Uno, las suegras. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y el otro que él no sabe que está casado con una mujer y ella no sabe que está casada con un hombre. Entonces, al final le pides lo mismo al otro. No, te estás amando a ti mismo. O sea, quieres a uno igual que tú. ¿Sabes? No, piensa diferente, mira diferente. Es diferente porque nos complementamos. No, somos iguales. ¿Podemos hacer las mismas cosas y todo? Pues algunas y otras no. Claro. ¿Sabes? Hay unas que Jorge las hace muchísimo mejor. A mí todo lo que es el papeleo, todo eso me agobia muchísimo. Él se lo ve hecho. Porque tenemos que hacer lo mismo. Claro. Yo, organizar maletas, organizar tal. Él qué hace súper bien. Yo le digo, vale, mete estas en el maletero, tal. Pero, por ejemplo, él no tiene nada de, fíjate, es contrario totalmente a, pero él no tiene nada de capacidad espacial. Entonces, las maletas las meto yo en el maletero, por ejemplo. Para ordenarlas. Para ordenarlas. Lo meto yo, meto la compra, viene la compra de tropecientos mil euros, la coloco yo en la nevera para fantástica. Mi hijo Juan dice, mamá, obra, coge tu superpoder y venga, vamos a ponerlo en marcha, tu superpoder. Y de repente todo está, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que...? Entonces, esto pasa mucho. Entonces, ella no se siente entendida, no sé cuándo, él va a su bola. Luego, ahora tenemos una cuestión muy interesante, que es, hay unas nuevas corrientes educativas, por ejemplo, entonces, esto de las lactancias eternas. Ah, sí. Uf, tener a los niños metidos en la habitación, la falta de intimidad del matrimonio. Esto está teniendo unas consecuencias terroríficas. Vale, estas modas, porque todo cambiará, seguro, que han llegado hace años, unos pocos años, que parece que si ahora no las hacen las madres, son malas madres. No, no, y si lo sabes de neurociencia, no sabes educar. Claro. Entonces, es que hay que saber tantas cosas para ser buena persona ahora, porque si ahora no haces algo de eso, ojo, ¿tú no le das el pecho a tu hijo? No. Sí, te miran fatal. Claro. ¿Dónde duerme tu hijo? Pues mi hijo en la habitación, en su habitación. Ay, pues tiene que estar en la cama, en el colecho, no sé qué. Sí, o lo dejo llorar. Eso también lo oí el otro día, eso me parecía un poco... A mí no me gusta dejarlo llorar. Sí, pero si lo dejas llorar, aprende a dormirse. Bueno, te digo que se encane, a ver si me entiendes. Pero si lo dejas llorar un rato, tampoco pasa nada, la vida le va a dar muchos palos y va a llorar. Claro. Y además, escúchame, antes les zorraban a lo... les hacían llorar para que se ensancharan los pulmones. Si el niño llora, mira, te sale gratis. Ya está. Tú habrás tenido buenas orquestas en casa, ¿no? Mogollón. Dos años llorando de día y de noche, la mayor. Ahí va. Sí, sí, fue maravilloso. Pero pues, por ejemplo, nosotros nos compramos un libro y aprendimos a hacer dormir a nuestro hijo, a nuestra hija, y durmió divinamente gracias al libro. Que bueno, si yo lo digo ahora, quiero decir que lo sepas que esto es políticamente incorrecto. No, no. Dejar llorar a un niño, esto es un reel que va a ser vida, seguro. No lo sé, pero los comentarios van a ser, ya te lo digo yo. ¿Tú leíste un libro que ponía... Doctor Estivil. No, no. El Doctor Estivil Duérmete, Niño. Este libro... Sí, ese libro es muy famoso. Me salvó la vida. Nos salvó la vida a nosotros. Entonces yo te digo que he oído de todo, que somos unos bárbaros. Y gracias a eso, nuestros hijos han dormido. Entonces tú lo que vas haciendo es dejar llorar al niño unos minutos, bueno, un tiempo, le das el muñequito, o sea, no lo dejas encanarse ni vomitar, ni entiéndeme. Pero es que como ahora tampoco puede llorar nada, pues no sé. Total, que sí somos fatales. Pero mira, gracias a eso aprendieron a dormir nuestros hijos. Claro, porque cuando somos padres nadie nos enseña a ser padres. ¿No? Tú, en tu caso, 11 hijos, tú has aprendido sí o sí por obligación rápidamente. Pero es que esto es una cosa que vas aprendiendo sobre la marcha. Y luego encima, cada hijo es distinto, tócate las narices. Claro, claro. Entonces, te creías que sabías hacerlo porque tienes no sé cuántos delante, pero resulta que viene el que venga es único, porque son únicos. Entonces, nuestros hijos no van al mismo colegio todos, por ejemplo. Empezamos así, que sí, por supuesto, claro, lo normal, pero luego fuimos viendo que cada hijo, el que cada uno, el colegio que cada uno fuera necesitando y hemos ido haciéndolo así. Ni todos son médicos, ni todos tienen que ser fontaneros, ni todos tienen que ser, tiene que haber de todo. ¿Sabes? Además, nosotros somos unos enamorados de las inteligencias múltiples, ¿no? Esto que decía, hay un psicólogo que se llama, ahí ahora no me sale, Garner, que tiene que hablaba de las inteligencias múltiples. Entonces, decía que por lo menos hablaba de ocho o nueve inteligencias. Entonces, quiere decir, por ejemplo, normalmente en los coles siempre se contempla solo lo que es la lógica matemática o la lingüística, ¿no? O sea, quiero decir, eres de ciencias o de letras. Sí. Pero en realidad tú puedes tener más inteligencia. Yo tengo hijos con una inteligencia emocional increíble. Tengo uno que sabe mucho, que es muy de matemáticas, pero la inteligencia emocional la tiene que, en los pies, e inteligencia musical. O sea, hay una serie de, de, de facetas que no tienes por qué ser solo en, en una mesa o en esa. Entonces, claro, pero claro, aún queda mucho camino por recorrer. Entonces, cada hijo es diferente. Con lo cual, cada uno necesita una cosa y cada uno vas aprendiendo conforme vas teniendo. Porque fíjate, yo creo que este es un regalo que se te da cuando los tienes, cuando lo tienes, o sea, vas descubriéndolo conforme vas viviéndolo. Entonces dices, ay, pues sí, tendría que leerme este libro o hacer este curso o tal, o sea, Se haces a favor de la, de la enseñanza continua. Claro, todo el rato tienes que estar formándote. Claro.